Hoy tenemos adoptantes que vienen de Arkansas. Están a punto de formar una nueva familia juntos y creo que este es un paso importante para ellos. Hola, chicos. Hola. Hola. Soy Maraya, encantada. Soy Andy. Hola, Maraya. Hola, chicos. Un gusto, Maraya. Hola. Soy Spencer. Siento que esta adopción es una manera de unir a la familia, un nuevo capítulo en sus vidas. Ahora iremos a nuestro pequeño remolque de adopción por acá. Me llamo Andy y soy de Arkansas. Traje a Brianna, mi futura esposa y a sus dos hijos, Gabe y Jaycee. Bien, pueden sentarse en el sofá. Llevamos juntos siete años. Ahora estamos comprometidos. Nuestro hogar es perfecto para un perro y es la pieza que falta. Eso es. Mi único deseo es encontrar un perro que se lleve bien con nuestra familia. Bienvenidos. ¿Por qué no me cuentan un poco sobre su familia? Crecí con perros, él creció con perros, ellos crecieron con perros y su padre tenía un perro de tres patas. Así es. Su nombre era Bonnie. Tenemos algunos perros de tres patas. Sí, somos amantes de los perros. Los pitbulls son hermosos, fuertes, leales. De verdad, realmente son para mí la raza más increíble que hay. ¿Y cómo luce tu patio? ¿Tu casa es grande? ¿Cómo es tu patio? Tengo más de cuatro mil metros cuadrados. Ok, ¿está cercado? No, no está cercado. Pero en algún momento trataré de hacerlo. Ok. Bien, la situación de ustedes es buena para ciertos perros y para otros no, ¿sabes? Pero esta es una situación ideal para nosotros porque ustedes ya tienen experiencia. Tuve pitbulls antes, así que estoy bien informado sobre ellos. Y obviamente hago cosas como atarlos antes de abrir las puertas, sacarlos, pasearlos. Mi última perra se llamaba Sara. Era una pitbull blanca. La encontré perdida en el vecindario. Lamentablemente le diagnosticaron cáncer. Y como el tumor estaba en la nariz, no pudieron extirbarlo. Pero vivió más de un año. Luego del diagnóstico y nunca se rindió, fue fuerte hasta el final. ¿Qué edad tenía cuando murió? Cerca de ocho años. Perder a Sara fue difícil. Y nos llevó tres años superarlo. Y finalmente llegó el momento en que estamos listos para darle a otro perro un hogar maravilloso y lleno de amor. ¿Ustedes son activos? ¿Hacen actividades al aire libre? No somos muy activos porque nos relajamos en casa. Lo que busco es un perro que siempre mueva la cola y quiera recibir afecto, que se acueste sobre nosotros. Preferimos un perro casero. Ya sabes. Quise venir con la mente abierta y hacer que un perro nos adoptara a nosotros. Depende de su energía y de cómo se sienta hacia nosotros. Cualquiera que quiera ser parte de nuestra familia lo será. Muy bien, comenzaremos con Blackie. Su antiguo dueño lo trajo al refugio con su ojo realmente lastimado. Y él quería que lo lleváramos, que le hiciéramos las curas y se lo devolviéramos. Lo que obviamente no sucedió. Nos lo quedamos, le curamos el ojo y ahora se ve estupendo. Desafortunadamente se traumatizó un poco con otros perros debido a lo que le sucedió. Así que no lo presionamos para que esté cerca de otros perros. Pero no demuestra agresividad hacia ellos. Se asusta mucho de todo, pero es comprensible. Este tiene un poco más de energía, así que prepárense. Muy bien. Entra. ¡Vaya! ¡Hola, Blackie! ¡Mírate! ¡Ah, ya vamos! ¡Hola! ¡Mírate! ¡Qué lindo! Su bola se menea. Intenta, creo que trata de contenerse y no dejarse llevar por la emoción. Blackie entró y fue increíble. Tenía mucha energía y un hermoso pelaje negro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! Pasea con un juguete. Cuando lo llevas a pasear, camina con eso. ¡Oh, ven aquí! Les gustó mucho Blackie. Fue... Fue muy receptivo. Él es muy dulce. Sé que les encantó lo inquieto que era. Son una familia que no tiene inconvenientes en trabajar con un perro tímido o con un perro perezoso. El siguiente perro que queríamos mostrarles era Anthony. Y no sé si alguna vez lo mostramos. Anthony es un chico dulce y especial. Cuando Anthony llegó a nosotros, era un perro de pelea de Hampstead, Nueva York. A todos los perros que vinieron con Anthony durante el rescate, mi madre les dio el nombre de diferentes mafiosos italianos y de sus esposas. Anthony es el último que queda del grupo. Él es Tony. Anthony es magnífico. ¡Di hola! Ahora está bien. Recibe caricias. Se acabaron las peleas. Sí. Es hermoso. Y esto era obvio que pasó. Creo que ya es mi favorito. Parece ser un anciano por dentro. Entró y casi inmediatamente se echó. Nos dejó acariciarlo todo el tiempo y no quería irse. ¿Puedo ponerme acá contigo? Hola, amiguito. Se quedará echado. Anthony parece un gran perro, pero temía que su energía fuera demasiado baja para nosotros. ¿Ven? Vamos. Buen chico. Ven. Ven acá. Oh, vaya, es perfecto. Por favor. Está bien, señor. Bien. Ahí tienes, Spence. Como Anthony era demasiado relajado para los adoptantes, quería traer a uno de los más activos que conozco. Go-Go fue encontrada en la calle. Una de sus patas delanteras estaba rota y tuvo que coger durante un largo tiempo. Se curó muy bien. Por eso su nombre le sienta bien, Go-Go. Pienso que no hay otro nombre que le quedaría mejor. Está desesperada, hombre. Está desesperada. Vamos. ¡Oh, bueno! Tranquila, tranquila. Entra como un huracán. Dices, estoy muy emocionada, muy emocionada. Su nombre le queda bien, Go-Go. Go-Go era una pequeña bola de energía. Era muy linda. Go-Go. Hace todo con entusiasmo, por eso es divertida. Go-Go estaba alocada. Tenía demasiada energía. Muy bien. Go-Go. 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 Toca salida. Gracias por ver el video.